El fuego se produjo cerca de la iglesia El Calvario en San Isidro del General, pero se logró divisar desde varios puntos. Una rápida respuesta del cuerpo de bomberos evitó que el incendio afectara más estructuras. Este lunes, TV Sur Pérez Celedón visitó la escena. Las imágenes comprueban de cómo, en poco tiempo, el fuego arrasó con la casa. Porque uno siempre anda con la sospecha, con la malicia de que vivimos en una casa de madera, viejitas y todo, y el olor a quemado da una sospecha. Entonces yo me fui para atrás y ahí una casita aparte, era aparte, que era de mi hermano. Y ahí comenzó el juego, en esa casita, porque yo me asomé y estaba todo cerrado, no había nadie. Pero ya yo vi las luces ahí, el juego ahí, donde las llamas, donde alumbraban. Entonces yo salí corriendo, yo dije, se me quema mi casa, se me quema mi casa, porque eso era así, porque está tan cerca y tan viejo en la madera y todas las estructuras. Esta familia perdió todo en cuestión de minutos. Todo, todo, todo se perdió. Ahí en mi casa, todo se perdió, porque, por ser de madera la casa. Y así, entonces no nos quedó nada, en realidad, no nos quedó nada. A mí, la ropa de nosotros, todas la perdimos. Mi hijo perdió ropa, mi hija, las nietas, son dos chiquitas, también lo perdieron. Otro señor que vivía aquí en mi casa, también perdió todo, todo, porque es la parte alta y arriba no quedó nada. De mi familia fue mi hija, mi hijo, mis dos nietas, otro muchacho. Y a la par de mi hermana, el esposo y la hija. Los hechos se presentaron minutos antes de las 5 de la tarde del domingo. Doña Jessy recuerda cómo el tiempo se le hizo eterno. Ya yo me estaba acostumbrado cuando vi que Patricia empezó a gritar que se quemaba la casa. Entonces yo grité, yo me levanté, yo tengo una discapacidad, que sin mi piecito no puedo caminar, porque soy operada de cadera y tengo una félula puesta. Yo soy la dueña de la casita y de los tecitos gracias al señor. Entonces como llovía, pasaban las horas y seguían gritando y ya llovía el juego y el humo y todo por todo el barrio. Entonces yo, como pude, yo me paré allá en el portón. No sé cómo llegué y me agarré de una de las columnas de mi casa y empecé a gritar a los carros que pasaban. Por favor, necesitamos auxilio. Necesito auxilio. Nuestras casas se están quemando. Yo no sabía la magnitud del incendio en ese momento. Entonces yo solo gritaba, por favor, alguien que me llave a 911 o a los bomberos. A mí los minutos se me hicieron horas. Las llamas también consumieron una estructura con alto significado para Doña Patricia. Donde empezó el juego, esa casita la había traído mi abuelo de Estados Unidos. Era un remolque, ella tenía llantitas y de todo. Bueno, en su tiempo ahora ya no tenía nada porque ya estaba muy viejita. Ya no tenía nada. Pero sí, cuando construyeron la interamericana, era el remolque donde ellos vivían. Era como la casita remolque, ellos vivían ahí. Y ya hasta que llegaron aquí a Pérez Celedón, que ya se establecieron aquí. Y ahí estaba, ahí vivió mi abisagüela. Mucha gente también la conoció, mi abisagüela. Ella se llamaba Graciela Valverde. Ella era sobadora en aquel entonces. Vivió mi abuelita, Doña Inés, que es la dueña de aquí y de la propiedad. Que ella fue la que nos heredó aquí la propiedad y el abuelo. Entonces estaba ahí, esa casita para mí era la casita de mucho sentimiento por eso. Tal vez no, pero para mí sí. Pero esta familia no se rinde. Ya comenzaron a recibir colaboración de amigos y familiares. Y esperan que más manos solidarias aparezcan en el camino para levantar lo que el fuego consumió. Lo que tenemos es que seguir adelante y no ser pendejos, luchar. Luchemos por lo que queremos y voy a luchar por ver la casa de mis hijas parada nuevamente. Y sé que lo vamos a lograr, porque no estamos solas. Dios y todos ustedes están con nosotros. En este momento lo que más necesitamos es ayuda para construir la casita. Ha habido mucha gente solidaria. Mi generación del colegio, mis primos, mis tíos, mis tías. Toda mi familia nos ha aportado mucho económico y material, ropa. Algunos electrodomésticos ya los tengo, me han ofrecido, y comidita y todo eso. Lo que yo más pido con todo mi corazón es levantar mi casita también por mis nietas. Bueno, mis nietas ahorita no están aquí, están donde los abuelos. Ellos no han visto la casita. Una tiene 11 años y otra tiene 8 y no han visto nada. Y están sus cositas también, sus camitas. Mi nieta, la de 11 años, tiene problemas en la columna. Entonces, su camita también es especial. Vamos a ver cómo la conseguimos. Yo lo más que pido son construir mi casita. Yo lo que más pido son materiales de construcción, que me donen, que me ayuden con material de construcción para construir mi casita. Es lo que más les pido, los que quieran colaborarme, me quieran ayudar, porque mi casita es la de mi hermana, somos las dos casitas también. Aunque las pérdidas fueron cuantiosas, estas personas siguen firmes hacia adelante y agradecen a los cuerpos de emergencia que evitaron que la situación pasara a mayores. Darles las gracias a cada uno. Y de mi parte, un gran abrazo para todas esas instituciones, los bomberos, los señores del bombero, que no pude ni siquiera saludarlos ni despedirme de ellos. Y yo les decía a mis hijas, qué pena, ni siquiera pude darles las gracias, pero Dios los tiene a ellos en esta gran labor, porque es una labor de riesgo, de peligro. Para colaborar con esta familia generaleña, se puede comunicar al teléfono 84-28-02-19. Este incendio estructural fue el número 23, que atiende bomberos durante este año en Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias!